buen provecho muchachos después de así es bueno ir a tres leñas cuando pueden trabajar hay que comer bien como dicen que todo aragán se le hace a muchachos y no hay aragán y no hay aragán sin suerte sin suerte sin aragán vaya muchachos come ahí le compremos vaya si hay pollo no tenemos pollo vivo así ah bueno vivo así gracias noem esta comida está pero chulada está riquísima muchachos pero yo sufro no como pues si sufro porque ya es tiempo de comer ustedes solo comen y no lo invitan a uno dicho ni me invitan es que uno cuando va a comer dice venga comamos ven 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 tiene cuerpo chile le hace falta chile le hace falta el chile le hace falta el chile le hace falta el chile voy echándoles el chile borre no olvido de hacer paola arre que de mal de familia familia suya esta obra por ellos que ustedes parecían no sé que yo les decía que parecían rene que que lastimosamente que el que no te voy a comer no había sapon de repa es de veras yo como con los zapadoeños con la manita como como más cuando vas al pueblo no no ¿Qué les parece un almuerzo humilde pero saludable? No, por eso. Que les arruine el día. No quita, mi amor. Los frijoles con miel de extranjera ya los han comido ustedes. ¿Usted ha comido mango rallado con frijoles? No. ¿Vas a comer pojas para el pueblo? ¿Vas a comer pojas para la sucia? ¡No, la servilleta! ¿En la casa o en la calle? ¿Ya quieres? ¿Ya sabes? Ni que el nadar no tuviera. Es que usted es jolón. No, de verdad, sí que no es que en la casa uno es una cosa y en el pueblo es otra. ¿Ok? Al menos, ¿al menos? Al menos, va, disimula uno. Yo soy yo mismo. A mí se me quedan viendo las maestras pupuseras porque ahí que me como la pupusa. Llambe el plato. Queda sopita. No, pero como ahí hay los costumbres de cada izquierda, porque la gente del pueblo come así, porque así se acostumbra. Nosotros como así. Sí, cabal, pues no es hablar mal. Ajá, es así. No, un primo mío, fuimos un día a comer pupusa, pero era de Guatemala. Y él esperaba un tenedor y dijo, y el tenedor, no dijo el tenedor, como le decían ellos. No me acuerdo, pero chucha dijo. Entonces, bueno, ahí va a esperar el trincha para empezar a comer. Pupusa. Ajá, bueno, ahí dice, es que hay algo con tenedor, lo comemos, no dice el tenedor, para no que la palabra de ellos. Con cubierto. Entonces, no, le digo aquí, con las manos agarra la pupusa, bolero. Con las manos, tí, cabal. Y dice, viejo. Es que, es que, es que, o sea, no sé si todos comen así, pero también usan con tiempo. Con que hay, hay quien que, hay quien que la pizza con cuchillo y trincha la come, la pizza. De acuerdo, acá ya ven. Yo por ahí llevo una colima cuando vea que me vea. Guau. La pizza está comida con cuchara, con trincha. Cuba. Ajá, la vez que fuimos, dos pixotas así, solo había, solo las mujeres, ahí les dejamos nosotros allá, más atrás, allá vamos a pasar, todos nosotros, cuando lo fijamos, nada, che. Pero ni cuillo les hizo, o sea? En la zahira, allá. Con un cuchillito y el trincha. Con un cuchillo. No, pero ella comenzó así, pero yo que nosotros comiendo, ya, bueno, hermano. Ajá, le dicen que yo me pongo un pedazo y ya lo terminan. De nada sirve mi esfuerzo. ¿Quién nos quiere frijoles, no? ¿Quién nos quiere frijoles, pero de verdad? No, yo quiero. No, es que le estaba diciendo, va. Yo tengo, pero es crudo. ¿Crudo? Ajá, vaya mucho que mejor. Yo cuesto, va, chúntate. Va, pues. Gracias. Ya no saben ni qué hago. Por la marina. ¡Ay, ya! No, pues, ya que le trajo bastante leña. Por eso veíamos nosotros. Ajá. Por eso decía yo, que por eso pensaba en él. Te das, Juan. Ok, gracias. Como que huele a nuevo, va. Siempre que lo huelo, huele a nuevo. Está bueno, se muere a nuevo. ¿Cómo estás, Zaira? Un abrazo. ¿Qué comida más rica? Don Ramón dice que está buenísimo. Preparado con las manos. Yo hice un solo de, de toda temperatura y me gusta comer a mí. Ah, de verdad. Frijoles tienen todo desordenado. Se llaman frijoles. Ey, la sopa, ya no iba a hablar de la, ey. Dígame, hermano. Ya no iba a hablar de la sopa burro. La boca pide frijoles, pero a estas así no le gustan a ellas, miren. Vaya a frayendo, para que ya le caiga. No, pues, son buenísimas. Son buenísimas. Pues sí. Sope burro no me iba a hablar ustedes. La verdad es que no. Oigan, pues, y no dicen que la sopa burro es, este, digamos, cuando los frijoles ya están, pero que están aborbollando. Están aborbollando, va. Agarran el pocillo, el plato, y lo vacían, llenan de sopa frijol y le vacían un huevo, le quiebran un huevo. Ya sé. Ya sé de lo que está hablando. Así le llaman a la sopa. Yo le llamo Levanta Muertos. Vale. Ya vas a querer le llevar una platada al Chuchito. Ay, no, Rene. No estoy hablando de eso. Dejame, porque también hay unas listas allí. Gasofa, deje, Rene. Pues sí. Pues sí, así. Ah, Gileano. Levanta Muertos. Cacas. Una sudadita. Dicen que qué buena. Yo nunca he tenido valor de comer. Yo la hago así, miren. Yo voy a probar una reacción. Esta chucha trae más cabezón y hielo que los pobres raciones. Puede decir que es cabezón y hielo. Pues sí, digamos cómo le es. ¿Ya la película está buena? Pues sí. Cuando están hirviendo, hecho el huevo en el plato. Le pico cebolla, le echo limón, sal. Bueno, muchachos. Un poquito con tomé. Ahí le echo la sopa. Y ahí se revuelve. ¿De qué habla usted? De sopa de burro. Sopa de burro. Dicen que es buenísimo y dicen que es alimento. Como a las dos horas. Esa de bríjoles recibe los tobacos a uno. Por la cebolla. Ah, por la cebolla. A mi abuela le gusta. Entonces por eso es que rehenes así, pues. Mariana está revelando sorpresa. No se puede revelar. No, la cebolla es buena para la cortida con limón. Sí, agua. Es buena cortida con chile. Es como está la comida ayer en los palos. No, vamos allá comemos de... Ya se llama... Coctel. Está rico y vamos allá. Coctel de concha. Sí, es bueno. Aquel día estaba yo comiéndome uno. Y a los muchachos a nadie le gustaba. Ya no. Sí, se tapaban los ojos para ver cuando yo me echaba la concha a la boca. Porque no le gustaba. Ay, pero qué gente tan vulgar. Nada que ver como nosotros. Se nos gustan esas cosas. Nada como nosotros, que nos encanta el coctel. El que tiene conmigo, yo es de pescado. ¿Tú pescado? Yo es de camarón y el de concha, sí. Yo creo que el de camarón es el bueno. Es lo mismo, casi a mí no me gustó mucho el de camarón. Yo creo que cuando vino Jovele. Ceviche, ceviche, de camarón. Ceviche. Yo me acuerdo cuando vino Jovele que hicieron cocteles allá. De ver si estaba bueno. Sí, no, es que bueno. Buenísimo. Este, 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 Juan Gabriel, doble comida pegado. Que no me dé, que no me dé casaca. Sí. Sí, quizás no. No me dé paja, mami, le dije Juan Gabriel. No, mami, no me dé paja de con los decíos pedados. Bueno, le gané. Déjame todo. ¿Quién dijo que me iba ganado? Pero usted emburró. Veme, nosotros no, Olga. Pues sí. Está chupando los delitos también. Don Ramoncito va a ir a Treleña. Sí, sí va. Está chupando, ya, pues. No, no toma tortilla, papá. Es que le he echado chile, papá. Pues sí, papá. Sí, pero con la chile. Sí, dejamos picada. ¿Cuál, mami, ya, pues? Dejamos picada. ¿Qué ya? No, mami, desde las 10 y media. Era que lo íbamos juntar aquí. Solo porque René es dormido y no es un chile. Sí, René, así que está bien. Pues sí, que no esté revelando el secreto. Que a mí sí dormido, me dijeron ayer que yo esté como en la hocha, ¿sabay? Sí. ¿Vas a estar con la mamía? Ajá. Con razón perdió la figura, la Olga, hace meses ya. ¿Y cuál figura hay? Una que tenía. Una buena esponja. ¿Qué tenía? Ah, una esponja. No, una que tenía pegada en la calcamonía de la pared. ¿Se recuerdan, ba? Ah, la calcamonía de la pared. Que tenía buena figura. ¿Qué figura hay? No, ba, yo tengo una obra de la tega. No, pero yo mi figura de la tega, lo que pasa es que yo padeco de... ¿Para que está perdida? No, es que yo padeco... ¿Para que tiene llantas? Ah, jaja. ¿Padece de llantas? ¿Para ir a la bicha aquella que salga de la montaña que no la vio? Sí, ahí. Para una bicha ahí en la montaña que no la vio. Que tenía un cuerpo así. ¿No ha andado? Sí, chulada. ¿Llegar una cámara, camarógrafo, para que comas? ¿Seguro? Sí. Pero ahorita vamos a terminar el video. Aprevencia ella que me sentaba otra vez. Y acá sí. ¿Con la comida? Déjale vos. Sí. No, esa bicha sí estaba bien guapa ahora. Es como una figura. Era una morelasa. Yo me sueño ahora con ella la voy a buscar ya. El perfume que he echado es de la más cara. Y va a deschistar. ¿Dermóxido se echa en la cara? De Cuba era. Ah, pues la clariera. De Bahía. ¿Qué pasó? Tenía una estatura normal. No tenía panza. Es que todo era bonito. Menos la cara. Menos la cara. Tenía un cuerpo excelente. Sí. ¿Estamos de nalga? Chulada de nalga. ¿Cómo le haces clara? Sí, es pierna, ¿no? Y así le pega a Cuba a la clara, ¿no? Olga, que así le pega a Cuba a don Ramón a la clara. Pero no le pega así, ¿no? Que le pega para arriba. Ajá. Y ven, así. Los malitos de yo van. Hasta la media. Ajá. ¿Ves a qué heredita de chile? Está llorando, mira. Se acabaron el dinero estos días. ¿Tres veces trajo? Tres veces trajo. Yo lo estaba bien. ¿No lo trajeron a usted? Bien. Ahí están las millas. ¿Cómo les heredas para tu paro? En agüita. Ay. Se le agradezca a Noemí allí. Pues sí, eso íbamos a decir. Muchas gracias por el almuerzo. Y pues... Hasta la media te pregunta. Ya sabes. Y ya... Y ya... ¿Verdad? 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 Pues sí. ¿Verdad? Méteme la boca de ese dedo, Liz. ¿Crees que no era tonto? ¡Ay! 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 Yo oigo gritos de terror! ¿Por qué? ¿Vamos a traer otro rollo de leña? ¿No está cenando? ¿Vamos a traer un rollo de leña? ¿Vamos a traer un rollo de leña? ¿Vamos? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues sí! Pero hay que ir más lejos. Sí. Para tomar una cita pica. Ajá. Y para venir ya a la hora de la cena. ¿Vimos? ¿Estamos muy cerca? Ajá. Y para los tres palos vine a picar. Y aquí está muy cerca. Sí. Yo le quiero traer los palos porque los pique él. Ajá. ¡Ay! ¡Ay! Tiene buena nariz, nariz de... de este... de detectador tiene. Sí. Es de teléfono. ¡Ay! Nariz de ratón tiene Rene. ¡Uy chica! ¡Jajaja! 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 Por eso decía yo, Juan. Juan. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Juan. Juan, el tan humilde por eso. ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué le hicieron al niño? No. ¿Cómo le dijo a usted a la mariana? ¿Qué? ¿Le echó agua? No. ¿Cómo le dijo a la hija? Bueno, así continuamos muchachos y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!